La luna maldita ha destruido la ciudad de los santos Así que antes de comenzar, deja tu me gusta en este video Y de igual manera suscríbete al canal para encontrar a esta luna maldita Ahora miren lo que les quería mostrar, justamente está arriba de nosotros Incluso Chop lo está presenciando en 3, 2, 1 Así es, la luna maldita chicos Está a punto de anochecer, pero la luna está justamente ahí Y lo más extraño es que está viendo directamente hacia mi casa Directamente hacia nosotros Y esto es muy raro ¿Está temblando? Esto no me gusta para nada Ok, ¿qué pasó ahí? Ok, voy a subir, escuché un montón de coches, un montón de cosas Ok, al parecer como que se dañó alguna parte de mi casa con el temblor Y no puede ser, miren esto Acá hay más bloques Pero, ¿de dónde rayos salieron? Y aquí está algo bastante, bastante raro Que es lo que escuché justamente Que escuché como un choque de coche Y porque se estrelló directamente en mi casa O sea, porque directamente en mi casa Y genial, acá hay un helicóptero que Imagino que venía volando o algo así Y obviamente se estrelló, ¿no? Se estrelló ¡Uy! Ahí está la persona No me lo puedo creer, ok La luna al parecer está haciendo algunos destrozos en la ciudad Incluso, aquí hay un asiento Vamos a ver qué más sucedió por aquí Esos fueron todos los ruidos que escuchamos Ahora todo tiene sentido Pero lo más raro es este coche ¿Qué rayos se está como sacando? La verdad es que no sé, miren Es como algo, como tierra o algo así Muy raro, eh Muy raro Y todo esto nos lleva como a un camino de hojas Ok, que lo voy a seguir Voy a ver hasta dónde me lleva Genial ¿Qué es todo esto que sucedió aquí? Esto no es nada bueno E incluso me estoy percatando Que no hay nadie en la ciudad No hay nadie Absolutamente nadie Incluso aquí hay un letrero Que no sé si también ya lo notaron Es que está más abajo Eso no es nada bueno Ahora entiendo por qué está completamente Todo esto destrozado Incluso aquí hay una persona desmayada Tengo que averiguar qué está sucediendo ¡Ay! Otra persona No, no, no Los coches Voy a irme de aquí Yo me voy de este lugar Esto no está nada bien No está nada Nada agradable Oigan, como que escucho algo raro Esperen, esperen Debo de correr Debo de correr Ok, ahora mismo estoy huyendo De algo que me está disparando Creo que es la luna maldita No puede ser, no puede ser, no puede ser Ok, lo he perdido Lo he perdido, lo he perdido No puede ser, no puede ser Ahora entiendo por qué todos estos coches Estaban completamente destrozados Me voy a cubrir aquí No hay nada Ok, voy a acercarme otra vez Me voy cubriendo entre los coches Me cubro, me cubro, me cubro Ahí está Ok, no me ha disparado Eso es muy raro Esto es muy raro Yo creo que es la luna, eh Yo creo que es la luna Vamos a ver Me voy a mover un poco más Me voy a cubrir, me voy a cubrir Aquí, aquí, por favor Que se pueda Ok, algo me está disparando Ahí está, me cubrí, me cubrí Algo me está disparando Justamente allá abajo No alcanzo a ver lo que es Ok, alcanzo a ver un poco Pero no mucho, no mucho Ok, voy a hacer zigzag Algo me está atacando Algo me está atacando Ahí está Me cubro, me cubro, me cubro Perfecto Yo pensé que era la luna, eh Ok, aquí estoy bien Aquí estoy bien Pero no por mucho Este coche va a reventar En cualquier momento Vamos Ahí está Le estoy dando No sé a qué le estoy dando Pero le estoy dando algo Me muevo Oh, le di, le di Pero a qué le di A qué le di A qué le di A qué le di Si no hay nada Vamos a ver a qué me estoy enfrentando Vamos a ver Esto está muy raro Esto está muy raro ¿Hola? Ok, no hay nadie Esto ya me está empezando a asustar un poco Esto no me gusta para nada Me voy de aquí Me voy de aquí Voy más hacia la ciudad No me lo van a creer Pero mientras venía caminando Me he encontrado con un completo desastre Y al parecer la luna cada vez está más cerca Recuerdo que estaba mucho más arriba Pero miren nada más todo el daño que ha ocasionado aquí Ay, no, este coche Miren, me voy a intentar subir No hay nada No hay nada No hay nadie Vamos a por acá Este también está completamente destrozado Yo creo que la luna sí te ataca, ¿saben? Oigan, oigan, oigan Vean este coche ¿Qué le está pasando? Esto ya es raro, ¿no? Eso ya es raro Me voy a subir por esta camioneta Miren, ese coche está muy extraño Me voy a acercar Espero que no sea mala idea ¿Qué? Desapareció Desapareció el humo Voy a seguir caminando por aquí A ver que encuentro Alguna arma Alguna pista ¡Eh! Miren, 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 miren Es el coche de Trevor Ok, creo que no es el coche de Trevor El coche de Trevor Tiene un muñeco justamente aquí enfrente Voy a aprovechar, ¿no? Voy a ver si funciona el coche Por favor, que sí Vamos Sí, sí funcionó Sí funcionó Perfecto Vamos a averiguar un poco más de la ciudad ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Un coche militar? Ok, ok Lo voy a seguir Voy a seguir el coche hasta donde vaya No me van a creer esto No me van a creer esto El coche llegó hasta este lugar De hecho, voy a guardar mi camioneta justamente aquí No quiero que la vean No quiero que sepan que estoy aquí ¿Están listos para ver esto? Hay un grupo de militares Y la luna ¡La luna maldita! Está más abajo Ok, me voy a acercar con mucho cuidado De hecho, voy a guardar mi arma No quiero que los militares vayan a pensar que soy una persona mala o algo por el estilo Están como vigilando la zona, ¿no? Están como dando vueltas Que nadie entre ni nada Debo de encontrar la manera de entrar Si paso, podría ponerme en peligro si paso esta barrera Así que voy a quedarme desde aquí Y lo que alcanzo a ver De hecho, voy a sacar mi teléfono Es que allá al fondo Miren esto Hay unos científicos ¡Ey! Y telescopios, ¿eh? Sí, ok Está súper cerca Está súper cerca la luna maldita ¡Ah! No, señor, señor Tranquilo, tranquilo Lo guardo, lo guardo, lo guardo Recuerden que la luna estaba súper lejos O sea, lo podríamos ver desde nuestra casa Y ahora resulta que literalmente está a, no sé Unos cuantos metros o kilómetros hacia arriba Voy a intentar como infiltrarme Vamos a ver qué sucede De hecho ¡Ay! Es el metro ¡Trae gente! ¡Ah! Bastante raro, bastante raro Hay un militar Me cubro, me cubro, me cubro No me vio, no me vio Ahora paso para acá Ahí está Ok, ok Estoy intentando averiguar qué está pasando aquí No me vio, ¿verdad? No me vio, no me vio, no me vio Corro para acá ¿Ahora? Ahora mismo, ahora mismo Me cubro ¡Uh! Perfecto, perfecto, perfecto Tienen tanques y todo Me imagino que quieren como destruir a la luna No, está súper cerca, ¿eh? Está súper cerca la luna Estoy seguro de ello De hecho, me voy a infiltrar un poco más hacia acá Miren, tienen este coche que tiene como misiles Tiene un montón de misiles, de hecho Y justamente por aquí, si camino Voy a ir en modo sigilo, de hecho Ahí están Ahí están ¡Ay! Ahí hay un militar al fondo Ok, no me ha visto nadie Sí, tal cual están investigando la luna Voy a ir ahora hacia acá De hecho, me voy a brincar por esta parte Vamos Voy a caminar por aquí ¡Y miren esta locura! Estoy enfrente de la luna Maldita Es enorme Miren esto Lo mismo que encontramos hace rato Un montón de coches destruidos Completamente quemados Incluso un asiento por ahí Y ahora Esto es lo más cerca Que he estado De la luna Maldita Esto es lo más cerca De hecho, podría acercarme un poco más Pero la verdad Es que tengo miedo No, no, no quiero No quiero arruinar los planes militares Yo creo que la van a destruir Creo que le van a lanzar algo Así que quiero ver eso ¿Podría acercarme un poco más? Vamos, vamos Esto es lo más cerca Que me estoy acercando Ok, está temblando Está temblando No, no, no Ya no me voy a acercar No me voy a acercar Me voy de aquí Me voy hacia donde están los militares Corre, corre Franklin Corre, corre Voy a volver hacia donde están los militares Oh no Oh no Nos están atacando Creo que la luna sabía que querían destruirla Ya acabaron con los militares No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué voy a hacer yo? Ya sé, ya sé, ya sé Voy a agarrar esa arma Voy a agarrar esa arma Ahí está Oh, oh Cuidado Oh, me daño Me daño, me daño, me daño Vamos Me pongo la arma Y ahora sí ¿A qué le voy a dar? Aquí hay algo No sé a qué le estoy dando Es invisible Acá hay otro Lo elimino Están intentando eliminar la luna Oh, le están dando Le están dando Les dije, les dije Los científicos murieron ¿Qué es esto? Acá hay alguien Aquí hay alguien Le acabo de dar Voy a intentar ayudar para eliminar a la luna Les ayudo, les ayudo, les ayudo Está temblando, ¿no? Está temblando Pero aparte se está acercando, ¿no? Creo que sí Se está acercando la luna No puede ser Vámonos, vámonos Van a morir todos Se acercó la luna Estoy seguro Yo sabía que no estaba viendo cosas Voy a doblar Voy a dar vuelta aquí ¿Qué es eso? No puede ser Está arriba de mí Es enorme Es enorme Les dije que se estaba moviendo Yo lo sabía desde el principio Ok, está arriba de mí Es enorme Es enorme Vamos, vamos, vamos Vamos No puede ser No puede ser Es gigante Ahí está Ahí está Ok, ok Rayos, rayos ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo este lugar? Eso no me gusta nada He perdido la puerta de mi coche Y una luna maldita gigante Me estaba siguiendo Debo de huir ahora mismo La verdad es que ni siquiera sé dónde me voy a cubrir Ya no veo a la luna Ya no la veo Ya no la veo Me voy a cubrir Me voy a cubrir Yo creo que justamente aquí Vamos Ahí está Ok, ahora literalmente está a unos centímetros de nosotros Creo que vamos a morir todos Creo que quiere destruir la ciudad por completo ¡Eh! ¡Hay militares! ¡Hay militares en la zona! No puede ser Yo también le disparo Le disparo Nos está disparando Miren, en los ojos En los ojos de la luna maldita Están saliendo como este tipo de láser rojo No puede ser No puede ser Eso no va a aguantar tanto, ¿eh? Eso no va a aguantar tanto ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde salieron esos militares? Bueno, no importa La verdad es que lo agradezco un montón ¡Vamos! Tenemos que eliminar a la luna maldita Eso está bastante raro Eso está bastante raro ¡Vamos! Estamos todo el mundo peleando contra la luna Es enorme Literalmente está enfrente de nosotros Está funcionando No sé cómo Pero está funcionando Miren el interior de la luna maldita Le está saliendo fuego ¡Cúbrete, Franklin! Ok, ok Me está súper atacando Creo que la luna maldita está enojada Obviamente No puede ser Me está disparando, ¿eh? Creo que la estamos dañando Miren eso Le está saliendo fuego de la boca Vamos En cualquier momento En cualquier momento va a caer Estoy seguro de ello ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Y los militares? ¡No! ¡La luna! ¡No me lo puedo creer! Hemos vencido a la luna maldita Eso está genial Si eso te gustó Seguramente también te va a gustar ese video Así que te recomiendo que vayas a verlo ahora mismo Pero sin antes dejar tu like en este video Y suscríbete al canal para llegar a 4 millones Y suscríbete al canal ¡No! 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 ¡Gracias!